Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy toca abriendo alfapack de suscriptores Voy a ser muy rápido porque si no me enrollo demasiado En este caso estamos con Alex que tiene 16 años y me ha dicho Caramelo, iba a abrirlos para mi canal que se llama Estego Barra Baja Flauta Pero prefiero que los abras para el tuyo y así me des unos consejos de por qué me he quedado estancado Ya que no soy capaz de subir en Youtube Y en fin, este canal estará abajo en la descripción, aunque ya te digo que tienes bastantes cosillas que cambiar Como por ejemplo, el tema de las miniaturas, no puedes poner todas las miniaturas iguales Aunque sea el mismo juego, si usted te da cuenta, mira, vamos a poner el canal mío secundario Si usted te da cuenta, de mi canal secundario son todas miniaturas diferentes Por ejemplo, The Mangos Medan, tengo toda la serie completa Tengo una miniatura diferente para cada uno De Fornite, tengo minijuegos, pues cada miniatura diferente De Minecraft, más de lo mismo, de Satisfactory, más de lo mismo, no más en Skype Es decir, que haya variedad, ¿qué pasa? Si yo me venga el tuyo, es todo igual Esto no queda visualmente bonito a la vista Es así, ¿vale? O sea, la vista pues como queda bastante feo Otra cosa, no puede... Si así ya pasamos directamente a los alfapacks, ¿vale? Aparte de tener que meter miniaturas nuevas, ¿vale? Como ya he dicho en este caso Tienes que cambiar la forma en la que estás en directo ¿Por qué? Tienes que olvidarte de que esto no es... Juega y ya vendrá la gente No, 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 tú tienes que atraer a la gente ¿Cómo? Hablando, comentando Aunque no te haya visto nadie o no te esté viendo nadie Yo también estaba en ese momento, ¿vale? En el que estaba en directo y nadie me ha visto ¿Qué pasa? Que aunque nadie me estuviera viendo Yo estaba comentando lo que pasaba Porque si yo entro ahora mismo a verte a ti Y te veo como has estado en estas dos horas y media En las que literalmente has estado callado con tu amigo Jugando tranquilamente Pues yo no voy a saludar ni a hacer nada Yo voy a coger y voy a ir directamente Total, para ver un juego Me voy a ver el de otro que seguramente conozca ¿Vale? No el de alguien que digamos no es conocido Si tú quieres cambiar para bien en este caso Tendrás que hacer algo diferente Como por ejemplo Como ya te he dicho En vez de estar jugando con tu amigo Ponte a comentar como si estuvieras jugando con una tercera persona Esa tercera persona es el espectador ¿Vale? O el viewer Olvídate de Estoy jugando tranquilamente Y estoy con mi amigo Diez minutos Literalmente Me está viendo un par de minutillos Bastante largos Bueno, unos cinco, seis, siete minutillos Ir a tú con tu amigo jugando Sin hablar ni nada Un ruido bastante excesivo Tienes que cuidar bastante del tema de la imagen y el sonido ¿Vale? Pero bueno Vamos a pasarte directamente a todo esto También tienes que cambiar el tema de las etiquetas ¿Vale? En plan, porque ten en cuenta que esto de aquí a la derecha son las etiquetas ¿Vale? Esto es lo que va a poner la gente en YouTube para encontrarte Si yo pongo actualmente Rainbow Six Siege España Va a salirte en mi canal Si yo pongo actualmente Como empeorar en Rainbow Six Va a salirte en mi canal ¿Por qué? Porque yo tengo esas etiquetas puestas ¿Vale? Aparte, entre otras cositas Bueno, en fin Tengo esa repercusión ¿Vale? Es decir, tienes que cambiar el tema de etiquetas Y me dice Carmelo Que es desde la PS4 No puedes cambiarlo Ya, pues Tendrás que conseguirte un PC Al igual que esto Al igual que el tema del OBS El tema de Como tú me has dicho El tema de Streamlust El tema de mil cosas ¿Vale? El tema de una cámara es muy importante El tema del micro Es muy importante El tema del sonido Es muy importante Se escucha mucho Muchos reverb de fondo Lo he dicho Me he estado viendo unos 5 o 6 minutillos Y todo era El tío callado ¿Vale? Estabas callado Sin hablar Es en plan Es que para hacer esto me voy a jugar O voy a ver a alguien que esté en directo Que bueno Que por lo menos está hablando con su gente Y en fin, chavales Que ahora sí que sí Me voy ya directamente a lo que iba Tenéis por aquí mi canal secundario ¿Vale? Caramelo Adventure Estoy subiendo bastante cosillas Estoy subiendo tanto la serie de World War Z Borderlands Call of Duty Yard 5 En fin, un montonazo de cosillas Y nos damos directamente ya Al opening Y en fin, chavales Hoy nos espera algo muy, muy interesante Ya estamos por aquí Estamos en la cuenta de Stego Flauta He abierto un nuevo Alpha Pack Sin querer Bueno, sin querer no Es que he entrado en la cuenta Por un error de cálculos Y no pasa nada En fin Tenemos actualmente unos 38 Eran unos 44 Pero bueno Como iba diciendo Si alguien dice Caramelo, es que claro Para poner las etiquetas Necesitas un PC Todo lo que tú quieras En plan Ya, pero es que No sé Tampoco te he obligado Que te hagas un canal de YouTube ¿Vale? Es que todo el mundo hoy en día Es YouTuber Todo el mundo ¿Vale? La gente que sube un vídeo a YouTube Ya es YouTuber No, amigo, no Para mí un YouTuber Significa a alguien Que se gana la vida con esto ¿Vale? La verdad es que estoy tocando Unas cosillas bastante repetidas ¿Eh? Se ha gastado todo lo que tenía En Alpha Pack Por lo que veo Pero bueno Yo por ejemplo Cuando empecé en YouTube Primero hice una buena inversión ¿Para qué? Para empezar de manera Hostia, algo más profesional Que sí Que luego más tarde Fui mejorando Pero el tema de la imagen Mira, si no quieres poner tu cara Al principio lo entiendo ¿Vale? Es algo más que normal Pero el tema del sonido La imagen La imagen me refiere al juego ¿Vale? No sé Si en tu caso vas a hacer directos No te recomiendo para nada YouTube ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy complicado Crecer en YouTube a base de directos Es muy, muy complicado ¿Vale? Si vas a seguir haciendo temas directos Te recomiendo Twitch Sin duda Porque es mucho más fácil Más interactivo Más No sé Es mucho mejor La verdad Me he tratado todo duplicado La verdad es que esto No me gusta La verdad Que toque tanto duplicadito Pero bueno ¡Opale! Es que te digo Que si estás aquí Es para divertirte ¿Vale? Si tú vas a crear un canal Que sea para divertirte Si tu afán es hacerte famoso Créeme que si vas Con esa intención No vas a hacerlo ¿Vale? Porque Se ve la lengua ¿Vale? Se ve la lengua la gente Que simplemente quiere Hacer directos Para O vídeos incluso Para ganar dinero Hay gente que Hostia Lo hace para entretener Para ayudar Para divertir ¿Vale? Que si Que yo empecé así ¿Vale? Para divertirme a mi mismo Porque yo subí los vídeos Pero a mi me divertí Editarlos ¿Vale? En ese momento era un hobby Era algo Joder Te he tratado todo repetido Era Bueno Era eso Un hobby ¿Vale? Y ahora se ha convertido En un trabajo Literalmente me encanta La verdad Tío Tiene todo What the fuck O sea Hasta él abre botellas Que es algo que Es que yo no lo tengo La verdad Y tengo Es un nivel 275 Y he abierto No sé cuántos millones De alfa Para ya Estrela de mal Mira Una estrellita de mal Le están tocando Todo Todo moleto No me gusta nada La verdad es que me gustaría Que le tocase alguna skin Así legendaria La verdad Alguna simple Que digas Hostias Madre mía Caramelo Que tocha está esta skin La verdad Vale Ay ¿Y esto es épico? ¿En serio? What the fuck Si yo pensaba Que esto era una skin Bueno yo creo que sí Que esta skin se puede comprar ¿No? No sé Aunque tengo una cosa No sé si antes estaba Digamos el tema del cañón Y todo eso Estaba siendo doradito Pero bueno Está guay Está interesante La verdad Y bueno Cambio del tema de YouTube Es que Ya no solo para él ¿Vale? Porque esto es un consejo Para todo el mundo Si tú quieres avanzar en algo Crecer en algo Tienes que hacer algo diferente ¿Vale? Ya no solo en R6 O YouTube No, no Me refiero a la vida en general Si tú quieres Crecer por encima de todo el mundo O mejor dicho Ser mejor que alguien O mejorar simplemente Tendrás que hacer algo diferente ¿Vale? O avanzar Si tú no haces algo diferente Y sigues haciendo lo mismo Que todo el mundo Como en este caso Porque voy a ver tu canal Si tengo exactamente Otro igual Pero que habla con su gente ¿Vale? Y a lo mejor tiene menos suscriptores ¿Sabes? Hay que plantearse las cosas Y que estamos aquí Para divertirnos Compañeros Olvidaros Para todo el mundo Vale un consejo No vengáis a YouTube Para haceros famosos Ni ganar dinero Porque no lo vais a conseguir Y lo digo desde ya ¿Vale? Porque son muchos, muchos años Yo he tardado año y medio En que me diera Dinero YouTube Y dinero a nivel de 100 euros ¿Vale? 100 euros ese mes Y uff Una locura Y que te digo Año y medio Dos años Para eso Créeme que no renta ¿Vale? Y te digo Que han sido dos años No en este caso Subiendo un directo De tres horas Tras tres horas No, no, no Vídeos todos los días Editados Editados ¿Vale? Lo viese gente o no lo viese ¡Uy! ¡Pare que guapa este! ¡Oh! ¡Qué pasada! Chapucera ¿Cómo mola tú? ¡Lul! ¿Cómo mola? ¡Qué guapa está esta tú! Es de madera ¡Cómo mola! Y bueno eso Mientras vamos abriendo los alfapacks Voy abriéndolos así un pelín más lento ¿Vale? Para ir comentando de fondo Todo el tema de YouTube Que eso O sea Yo he estado Prácticamente año y medio Dos años Sin que me viese Más de No sé Más de Dos mil personas Un vídeo ¿Vale? O dos mil visitas Mejor dicho No, dos mil visitas Sí, mi cojones Más de mil visitas ¿Sabes? Así que pensas eso O sea Que es bastante complicado ¿Vale? Que Que la gente que quiera meterse a YouTube ¿Vale? Que sea porque le guste lo que hace ¿Vale? No porque esté esperando Que en un futuro Se pueda vivir O pueda llegar a vivir de esto A mí me vino de casualidad También lo digo Después de subir durante año y medio Todos los días Vídeo, diario y tal Tuve suerte Sinceramente De estar en un directo En el que me veían 15 personas Durante No sé Durante muchísimo tiempo ¿Vale? 15 personas Hice un directo Y me vinieron 300 personas En plan Así porque sí WTF Venga A ver si vas a ponerte más abajo Compañero Hasta luego Hasta luego Montaña Chicos Ya Si eso ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha ido? En fin Lo que iba diciendo Tuve un día de suerte La verdad Hice justo Directo Un día En el que había Nueva temporada Que por cierto La temporada Era Velvet Cell ¿Vale? Ahí empecé yo a crecer De verme 15 personas Todos los días A verme 300 personas O sea Ese día Y fue en plan Hasta luego Maricarme Y ahí sí Y ahí sí Empecé 1500 Suscriptores Que en ese momento Era lo que tenía Tío ¿Qué le pasa? What the fuck? ¿Qué cojones? Pero bueno No vas a ver ¿Qué te pasa? Hombre Sube para arriba Hombre ¿Qué te pasa? Estás ahí un poco Amoñecao Chiquillo Nada Y nada En resumen eso Gente Que no hagáis esto Por dinero Porque realmente No lo vais a conseguir ¿Vale? Un año y medio Dedicándole unas 4 o 5 horas Al día Y al final Que todo se resuma En tener suerte No merece la pena La verdad Porque sí Esto me ha pasado a mí Pero podría haberle pasado A otra persona Y quedarse ahí Tal cual ¿Vale? Porque yo empecé a subir Vídeos junto con otra persona No subíamos lo mismo Sí que es cierto Pero bueno Eh Más o menos Nos conocimos Por la misma fecha Cuando yo empecé Y tal Y el todavía tiene 10.000 seguidores O sea 10.000 suscriptores Y es que no avanza ¿Sabes? En plan Y lleva eso Lleva el mismo tiempo que yo O más Y es en plan ¿Qué pasa? Yo me reinventé Estuve cambiando Estuve variando Estuve bastante Hostias Que le pego muchas horas actualmente Yo aquí le pego unas 12-13 horas todos los días Vale Le pego mucho mucho tiempo ¿Vale? Para tener vídeos Y ya no solo aquí También en el canal secundario Ahora por ejemplo No sé cuándo subiré esto Pero me voy a ir a Madrid En unos días ¿Vale? Y tengo listos ya 12 vídeos para el canal secundario ¿Vale? 12 vídeos para un canal secundario Que actualmente no da nada Es decir Estoy dedicando Muchas más horas Al canal secundario ¿Vale? Y ya Son muchas más horas Que le estoy dedicando Y sé que no voy a recuperarlo De aquí a No lo sé Igual hasta dentro de un año Año y medio No voy a conseguir nada de ahí ¿Vale? Pero es que me da igual Es que a mí me gusta Lo que estoy subiendo Actualmente a ese canal ¿Vale? Y me gusta mucho La estética que tiene Ese canal actualmente Subo todos los juegos Que me encanta jugar O sea todos ¿Vale? De historias Me encantan las historias Me encantan los juegos de historias ¿Qué hago? Subo un juego En este caso El último que jugué Y tal Y me encantó Fue el de Man of Medan Un juego que sinceramente Entre los 4 o 5 capítulos Estoy muy orgulloso De esos 5 vídeos Que de cualquiera Bueno no de cualquiera Pero sí de muchos De los que he subido Al canal principal Y que han triplicado O sea 10 veces más visitas 20 veces más visitas Pero estoy muy orgulloso Sinceramente Que me gustaría Que dice rentabilidad Obviamente Pero sé que eso Es bastante complicado Pero claro Es que toda También te digo una cosa Que todo sacrificio Tiene de su recompensa ¿Sabe? Igual de aquí Obviamente no a dos meses Ni tres meses Pero igual de aquí A un año Año y medio ¿Quién sabe? ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque le estoy echando muchas ganas Tío Tengo flauta Nada más que te tocan Amuletos Chico No sé qué has hecho No sé qué has hecho Compañero Solo te tocan amuletos Por el hecho Que a mí me divierte Lo que hago Sinceramente Si no No seguiría Porque también te digo una cosa Ya no solo es el tema De echarle horas Para subir Grabar Etc No, no Es que ya es El tema de lo que viene detrás El tema de gente Porque siempre va a haber gente A la que le gusta tu contenido Pero gente a la que no le gusta Y créeme Que se va a poner A la que toca compañero Otra moletito No, si es que Es que Siempre se va a poner Digamos Por encima Esa persona que te critica O que te cae mal Antes de que digamos La que te halaga ¿Vale? Porque la que te halaga Te va a decir Buen vídeo ¿Vale? Te dejo mi like Uy, mira Se ha suscrito en este caso Santi Jorge Me cago en la hostia Es una suscripción de Twitch ¿Vale? Pues bueno Muchas gracias Santi Jorge Por esa que me ha sacado una suscripción Compañero A ver si se quita la musiquita Eso es para la gente Que se suscribe en En Twitch ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Y tal Que allí es de pago Todo eso Y bueno Lo que iba diciendo Que alguien que digamos A la que le caes bien O le gusta tu contenido Tío Está teniendo mala suerte Este goflauta Que flipas Tío Estoy con serio Lo he dicho Alguien a la que le caes bien O le gusta el contenido Te va a poner Buen vídeo Like Me suscribo Sin embargo Alguien a la que no le gusta el vídeo No No se va a ir No, no Esa persona te va a decir Tío Es que eres muy malo Eres un no sé qué Te va a insultar Te va a decir de todo Y es en plan What? ¿Sabes? Y aunque eso sea una pequeña minoría Eso también afecta ¿Vale? Me ha pasado Que he tenido compañeros Que han sido youtubers Ya no Aunque sean grandes o pequeños Han tenido mucha mierda detrás Y es en plan Tío Es que se me quitan las ganas De subir vídeos O sea, aunque tengas un 90% de la gente Que te diga algo bueno Ese 10% Te puede hundir Y es así ¿Sabes? Porque si el 90% Te dice buen vídeo Perfecto Vale Pero ahora Si ese 10% te dice Tío, eres una basura No sé qué haces aquí Porque Búscate un trabajo de verdad ¿Sabes a lo que me refiero? Eso me llega a pasar a mí No, no esas palabras solamente Pero Ay, qué pena Madre mía Este goflote Me está dando una rabia, tío Me está dando una rabia, estigo Que no te toque absolutamente nada, tío Es que no te toque nada O sea, nada Es que no le toque nada, tío Llegué anoche No le toque nada O sea, no le toque ningún legendario Le ha tocado un épico El cual ese épico era Una basura O sea Fue resonante Pero bueno La verdad es que, mira Quería aprovechar este tipo de vídeos así también Porque Bueno, para aclarar Ya que ha salido el tema de YouTube y tal Para aclarar un poco Cómo funciona todo esto ¿Vale? Y que esto realmente Hoy estás aquí ¿Vale? Y mañana Saber dónde estás En el nivel de YouTube ¿Vale? Por eso yo nunca dejo de De subir vídeos Siempre estoy todo Todos los días hay vídeos Todos los días ¿Por qué? Porque hoy subes vídeos Mañana no Y dentro de dos días Nadie te conoce ¿Vale? Porque Esto es así La verdad Cualquier imagen pública Si no aparece en escena Durante X tiempo Pues Es olvidada ¿Vale? Cualquier persona Por mi querida que fuera Es así realmente Este go La verdad es que Compadezco mucho de ti No te estás tocando una mierda No te voy a engañarte Creo que es De los peores alfa pack O mejor dicho De los peores Opening que ha abierto Quedan tres Y no nos ha tocado nada Se nos ha tocado Nada, nada, nada Pero bueno Mi gente Espero que os haya divertido Os haya No sé Al menos os haya No sé Cigoto Joder macho Vaya castañita En fin Madre mía Os haya lo dicho Implementado algo en la cabeza Diciendo Ostias Pues tío Si a mi me gusta subir vídeos A YouTube Pero no tanto como para esto Que si te meto una cosa Que todo el mundo puede subir vídeos ¿Vale? Pero ahora No quieras Crecer Si haces lo mismo De todo el mundo ¿Vale? Digamos Mis mensajes resumidas Bueno mira Como última Se verá que este Meh Meh Está bastante guay La verdad no me engañaros Pero vamos Está guay si es porque Por el simbolito que tiene que atrás Que es como de la ONU Tío Bueno realmente es un Es el globo terráqueo Pero Mola bastante Super 9 Ok Me gusta Y nada Ya habría acabado el alfa pack No le ha tocado nada O sea nada En 44 alfa pack Que han sido los que ha abierto realmente No le ha tocado nada 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 Vaya tela De los peores Sinceramente de los peores Pero bueno Lo dicho Si vas a querer subir vídeos a Youtube Todo el mundo puede hacerlos En libre ¿Vale? Yo obviamente no obligo a nadie a que no lo haga Tampoco digo que lo haga Sinceramente Pero bueno Si estás aquí en Youtube ¿Vale? Es porque te gusta Crear contenido Divertir a la gente Es decir Te gusta entretener Ahora si lo haces para ganar dinero Créeme que no ¿Vale? O sea Youtube no es de su lugar Si Puedes tener el ejemplo de Caramelo mira Vegetta Gana no se cuantos mil euros al mes Ya Pero cuantos años lleva aquí Vegetta Cuanto tiempo dedica Vegetta a subir vídeos a Youtube Cuanto tiempo Vegetta se pasa vacaciones Muy poco ¿Vale? ¿Por qué? Porque no puede Realmente Ahora por ejemplo Yo me voy a Madrid unos días Y tengo que preparar Durante estos cuatro días ¿Vale? Que yo estaré fuera Tengo que preparar anteriormente Los vídeos de estos días Que van pasando hasta ese día Más los vídeos de esos cuatro días Que yo no voy a estar Más al menos dos o tres días después De que yo llegue ¿Por qué? Porque es normal Yo voy a estar de vacaciones Realmente no Porque aún así voy a tener que estar trabajando Y Funcionará bien el vídeo ¿Vale? Tengo que publicar este vídeo a tal hora ¿Vale? Este En Twitter tengo que poner tal No se que Vale Tengo una promoción en no se que día Realmente nunca has estado de vacaciones Sin un youtuber ¿Vale? Al menos a nivel de De tomárselo como trabajo Y es normal ¿Vale? Pero bueno Es bastante interesante Pero aún así Me encanta Y seguir haciéndolo Si por mí es Por dentro de unos añitos Por lo menos Dentro de unos añitos Por lo menos En fin chavales Lo he dicho Un placer De los peores alfapack O mejor dicho De los peores opening de alfapack Que he hecho en mucho tiempo La verdad es que nunca había hecho Uno tan mal En serio O sea es que no me ha tocado nada O sea nada Todo repetido Amuletos Un épico bastante pocho Impresionante Lo siento mucho Este coflauta compañero Lo he dicho Todo lo que he dicho en el principio Ha sido de forma constructiva ¿Vale? Todo el mundo puede mejorar Probablemente Claro Tienes que ponerte las pilas Si no quieres ponerte las pilas Pues eso ya no es cosa Mi compañero Te he dado mis consejitos Y además uno bastante básico Que es imagen, sonido Y en fin Lo que ya he dicho Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau